F de X igual a X cubo partido de X cuadrado menos 1. ¿Qué hago con esto? Fíjate que el dominio no es todo R. Del dominio tienes que quitar el 1 y el menos 1. Y eso te influye luego al estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Voy a hacer la derivada. Derivando. Venga, derivada del numerador. 3X cuadrado. Por el denominador sin derivar. X cuadrado menos 1. Menos el numerador sin derivar. X cubo por la derivada del denominador que es 2X. Partido de X cuadrado menos 1. Todo al cuadrado. Me queda. 3X cuarta menos 3X cuadrado menos 2X cuarta. ¿Estamos de acuerdo o no? Partido de X cuadrado menos 1 al cuadrado. Hasta aquí bien, ¿no? Entonces me queda arriba. X cuarta menos 3X cuadrado. Partido de X cuadrado menos 1 al cuadrado. Tendría que ver si se puede simplificar. Pero esto simplifica mucho o no se puede. ¿Vale? Puedo sacar factor común. Arriba X cuadrado me quedaría. X cuadrado por. X cuadrado menos 3. Y abajo X cuadrado menos 1 al cuadrado. Y aquí viene lo bonito. Vamos a ver. ¿Para que esto sea 0 qué tiene que pasar? O X cuadrado. O X cuadrado es 0. Con lo cual, X es 0. O X cuadrado menos 3 es 0. Y de aquí me sale que X es raíz de 3. O X es menos raíz de 3. Y aquí viene... Y aquí viene la locura de la gente. ¿Qué punto tengo que poner aquí? Pues tengo que poner... El 0 lo tengo que poner. Raíz de 3, que es 1,73, lo tengo que poner. Menos raíz de 3 también lo tengo que poner. Pero es que el menos 1 y el 1, que son los que anulan el denominador, también los tengo que poner. Ahí tiene tu punto ahí... Para dar y tomar. ¿Y ahora qué puntos cojo para estudiarlas? Pues por ejemplo, cojo el 0,5. El menos 0,5. Raíz de 3, ¿cuánto hemos dicho que era? 1,73, ¿no? Podemos coger el 1,5. El menos 1,5. Y el 2. Y el menos 2. Casi nada. Chabala. Y ahora todo eso lo tengo que sustituir en la derivada. Pero tengo que ser un pelín inteligente. ¿Vale? Y darme cuenta que en la derivada... El denominador siempre va a ser positivo. ¿Vale? Porque está al cuadrado. Entonces el denominador para el signo no lo tengo que considerar. ¿A que no? No lo tengo que considerar. El denominador siempre va a estar cuadrado. ¿Eh? Es que me va a dar siempre positivo. ¿Para qué lo voy a sustituir? Ni nada. Tontería. Si lo sustituyes. Es que me va a dar siempre positivo. Lo... Da igual. Lo que influye en el signo. Que lo que yo estoy buscando es el numerador. El denominador no influye para nada. ¿Vale? Entonces... Podríamos usar la calculadora, pero... Yo que sé. Vamos a ver. Voy con el 0,5. Y me voy a basar nada más que en esto. X cuadrado. Por... X cuadrado menos 3. Solo eso. ¿Vale? Vamos a ver. 0,5 al cuadrado es 0,25. Y 0,25. 0,5 al cuadrado es 0,25. Menos 3 me va a dar negativo. Negativo por positivo es negativo. Así que esto me va a dar menos. Todo eso lo puedes hacer tú con la calculadora y vas a tardar más. ¿Vale? El 1,5. 1,5 al cuadrado. Ya te digo yo que me va a dar negativo. 1,5 al cuadrado. Por... 1,5 al cuadrado. Menos 3. Negativo también. Y el 2 me va a dar positivo. ¿Vale? Y por el otro lado, como yo soy inteligente y veo que estos dos números están al cuadrado, me va a dar los mismos signos. Porque menos 0,5 al cuadrado es lo mismo que 0,5 al cuadrado. Esto me va a dar menos, esto menos y esto más. Te recomiendo que lo haga tranquilita con la calculadora. Entonces aquí va a ser creciente, decreciente, 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 creciente. Va a tener un máximo en menos raíz de 3 y un mínimo en raíz de 3. Ya está. Ya está. Y hasta ahí puedo leer. Hoy.